El escritor y académico Miguel de Libes ha fallecido a las 7 horas de hoy, a los 89 años, en su casa de Valladolid. Rodeado de sus seres queridos, han informado a Ceres Televisión Fuentes Familiares. La salud del premio Cervantes, que desde ayer estaba inconsciente, se había agravado drásticamente en las últimas horas, por lo que sus hijos cancelaron todas sus actividades para estar cerca de él. El rey llamó anoche a su domicilio para interesarse por su estado. Uno de sus hijos, Juan, conoció los malos pronósticos sobre su padre cuando se encontraba en Panamá por motivos laborales, pero ya estaba viajando a Valladolid. Desde que ayer se supo que el empeoramiento de la salud de Delibes, operado de cáncer de colon en 1989, nada más publicara El hereje, su última novela, podía ser irreversible, el ayuntamiento de Valladolid se puso en contacto con la familia del escritor para ofrecerle la ayuda necesaria. La capilla ardiente de Miguel Delibes se instalará en el ayuntamiento de Valladolid, su ciudad natal. En la que ha desarrollado su vida profesional e intelectual, como catedrático de Derecho Mercantil, periodista y director del Norte de Castilla y novelista. Se abrirá a mediodía de hoy. Delibes ha recibido los premios más importantes de las letras hispanas y ha sido uno de los autores españoles más adaptados al cine y al teatro, así como uno de los primeros en alertar de las graves consecuencias de la agresión humana a la naturaleza. El pasado 16 de noviembre, ya muy enfermo, recibió en su casa la medalla de oro de Castilla y León de manos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Te sienta muy bien.